Bueno, yo me, 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 me caché aquí, Freddy. Se está cortando el, 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 un momentito que se nos está cortando la señal de... Eh, no sirve tampoco. Ahora sí le oigo, vamos a ver. Ahora sí, ahí. Y ahí se fue otra vez. Vamos a ver si la cámara nos enfoca. Ahí. Ahí lo oigo bien. Ok. Aquí está la señora de él, Freddy. Ajá. Eh, doña Miguelina. Ahí es. Buenas noches, señora. You don't speak Spanish? Ella no, ella no habla. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. Bien. Eh, quisiéramos conocer quién más. Un saludo muy respetuoso al presidente Obama. Ha agradado en Obama. Esa... Dominican Republic. Hi, Chicago. Oh, dice él. So, congratulations. Dice él. Ah. Dice él que hay Dominican Republic y hay Chicago. Ah, qué bien. Dice él. Queremos ver las niñas. A las dos niñas. Dos niñas hembras. Ahí están las dos niñas. Y la señora que está al lado, ¿quién es, al lado suyo? Ella es tía, doña Miguelino. Doña Gladys. Nosotros quisiéramos... Sí, Freddy. Quisiéramos... Fíjate, doña Gladys, es profesora de ping-pong, de pelotica. ¿Ah, sí? Sí, está montando aquí una clase para todos los niños, hijos de los militares, del cuerpo ayudante de Obama. Pregúntale al presidente Obama que si él tiene alguna política nueva, algún proyecto de política nueva con respecto a América Latina. Ah, sí, dice él, que eso más adelante, Freddy. Ah, qué malo. Que ahora mismo, sí, es en fiesta que están ahora. Ah, ok. Sí, ahora se está preparando la toma de posición. Espere, espere. Es un matrimonio que se lleva muy bien, ellos son muy cariñosos, ellas sobre todo, ¿no? El productor no puede hablar. Sí, ella es la señora güero. ¿Qué problema tan serio es? Nosotros quisiéramos... ¡Ey, esto es un ambiente de alegría! Sí, no, evidentemente. Sí, sí. Nosotros quisiéramos saber si el presidente Obama, si él invitó al presidente Daniel Fernández a la toma de posición, que si conoce la trayectoria del presidente Daniel Fernández, ¿qué opina? ¿Sabes que el presidente Daniel Fernández fue el presidente? Oh, oh, sí, sí, es mi amigo. ¿El presidente qué? Sí, mi amigo, y la trayectoria es hermosa. Oh, dice él que sí, que ellos llegaron a jugar baloncesto juntos. ¿Ah, sí? Sí, tiraron un 21, pero que a Leonel le dio un par de codazos. ¿Tú sabes que el presidente Obama está un poco escaso de carne? Sí, evidentemente. Pregúnteme que si él, soy producto de la campaña y que si él empieza a someterse a un régimen para coger sujeto en la Casa Blanca. Freddy said, según... Oh, alright, alright, alright. Sujeto, Moro, Chivo... Sí, sí, y el sujeto es Freddy Cado. Oh, oh, ja, 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 ja. Sí, Freddy, bueno, de confluencia que tú hablaste, déjame decirte Freddy, yo no entiendo mucho español, pero tú sabes que ellos son de Kenia, de África. Freddy, sí, señor, ellos son de África, su familia. Sí. Y entonces, Freddy, esta niña parece que trajeron la... Ellas llegaron sequecita cuando la campaña. Pues yo estoy con ellos desde temprano, ¿tú oye? Sí, sí, pregúntale a la tía de ella que si ella cocina, que si ella se va a quedar a vivir en la Casa Blanca con la familia. A que si usted... ¿Ah, por qué ella lo es Paquito? Yes, doctor, here, here, in the last and a certain things, the last and a certain... Yes, sit down, baby. Oye, ¿quién dijo la señora? Dice ella que sí, que ella cocina y que se quiere especializar en comida latinoamericana para... para por lo menos a ellos dos, porque están escasos, aunque no una de las niñas, Freddy. Ah, ay, Freddy. Mira, 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 Fredy, mira, mira eso. Oh, pero... Es una bulliana. Una bulliana, parecía mi nieta Gaila. Sí. Un saludo a Gaila y a todos mis nietos allá en Orlando. Mira, Fredy, decía el presidente que él quiere copiar de allá para ver si tú... Doña Gladys, esa va. Ay, ay. Eh, para ver si él quiere incrementar aquí una serie de cosas que vieron allá, con unos videos. Ajá, ¿como qué, por ejemplo? El motoconcho. Ah, para hacerlo allá en... Sí, porque con el asunto de la gasolina... ¿En Estados Unidos entero o en Washington? No, no, en Washington, por aquí, por el FBI, por la Casa Blanca, ¿sabes? Oh, ya, sí. Interesante ver la avenida. Una plaza de chimichuji americano. Oh. Sí, aquí, al lado, en Virginia. ¿Virginia es... Sí, sí, dice él que sí. 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 Y poner alguna... Eh, también, eh, como algunos sitios, como aquí, como digo, como, eh, aquí no, que aquí no hay. Como lo que tienen ustedes en, en, alrededor de los, de los políticos. Oye, es un amor, esa señora adora. No, y después que ganó, Freddy, después que ganó, él se levantaba a las seis a correr. Pa' tu vuelo, ahora, tiene para las diez. Es un amor, y un cariño, y una cosa. Sí, se ve que... Y un baby. Ajá. Sí, y un turifuri, una vaina. Ella, mira, 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 mira. Que se lleva muy bien, ella. Sí, ella lleva muy bien. Lo único que la tía de ella no quiere saber de Obama, no quería. No me diga, ¿y por qué? Bueno, ¿sabes cómo es Freddy? ¿Por qué él no trabajaba? Él no trabajaba, es un hombre muy preparado. Sí, por eso mismo, que el día entero leyendo, en una maquinilla, no. No vaya a discutir, no vaya a discutir, doña, doña Gladys. Ella entiende español, Freddy, ella es lo que no lo habla. Él es el presidente, ¿no? Con ese hombre. No, dice él, que él vendía Lispero, en Hawái. Él nació por allá. Nosotros quisiéramos oír un mensaje del presidente a los dominicanos, y sobre todo a la colonia dominicana. ¿Qué opina él de la colonia dominicana, la importante y trabajadora colonia dominicana en Estados Unidos? Ok, en español se lo va a decir. Obama, cómetela. La colonia dominicana. La colonia dominicana, pero aprende. Es muy trabajadora. Sí, muy trabajadora. Muy buena, mucho buena. No todo, no, pero mucho, mucho. Pero el merengue me gusta. Ah, ella, Freddy, Freddy. Sí. Señor, a ella le gusta el merengue, a la doña. Oh. Sí. Yo le doy yuca. Y la bachata. Ella es loca con... Con jepepo. Al merengue. Oiga. Yo le doy yuca, yo le doy... Yo le doy yuca, yo le doy batata. A esa loca. Pregúntale al presidente que si él tiene algún tipo de... Si tiene un proyecto, nombrar... Nombrar y de esa vaina. Que si él puede... Que si él va a nombrar algún dominicano en la Casa Blanca o en algún puesto. Él lo tenía, Freddy. Yo le dije que no. Pero, ¿por qué usted se mete en eso? Porque, Freddy, se la llevan a la Casa Blanca. La pintan de negro y se la llevan. Freddy, no le aconseje eso, ese hombre. Deje eso así. No, usted está equivocado. Aquí hay... Y allá en la comunidad hay personas muy preparadas que pueden ayudar. Freddy, lo que pasa es que había algunos de allá que querían venir para acá. Ajá. Sí. Después yo te voy a mandar la lista. Yo quiero oír un mensaje de la señora. Dice ella que no. Ella es muy vergonzosa. Ah, bueno. Bueno, si ella lo único que quería era para que se viera el amor... Una comedia que realizaron Freddy, Coquín, Oscar Pérez, haciendo el papel de la esposa de Barack Obama.